Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Bienvenidos a Vivo Deporte, les platicaremos de la edición 128 del Maratón de Boston que se corre este lunes y les diremos quiénes son los favoritos para ganarlo. Julien Dionot, Country Manager de ASICS México, nos platicará de la historia de esta icónica marca en el mundo de los corredores, sus productos y de Speed, la tan esperada primer carrera de los ASICS Trials desafiando a la velocidad. Les explicaremos el daño que podemos provocarnos cuando bebemos agua en exceso durante el ejercicio. Arranca el circuito de las estaciones en Ciudad de México con la carrera primavera de 5 y 10 kilómetros y por supuesto aquí les vamos a contar. Tenemos una charla con Diego López, nadador multimedallista en Juegos Paralímpicos para Panamericanos y Campeonato del Mundo. Nos hablará de sus éxitos y lo que espera vivir en los Juegos de París 2024. Platicaremos con la nadadora en aguas abiertas Nora Toledano sobre su nado en el Mar del Norte cruzando de Irlanda al norte de Escocia en condiciones de mucho frío. Verán qué hazaña. Además hablaremos de los altos índices de obesidad y sobrepeso infantil en México, una realidad muy preocupante pero que podemos revertir. Así es, así que quédense en Vivo Deporte porque el programa está buenísimo y arrancamos. Vivo Deporte Bienvenidos a Vivo Deporte, los saluda como siempre bien y de buenas Sol Siga, acompañada del talentosísimo Rodrigo Latorre. ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido a Vivo Deporte. Muy bien. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños Sol? Pues muy festejada, muy querida como siempre y muy agradecida. La verdad es que esa es la realidad de mi vida diaria. Muy feliz. Vivo Deporte y hacer ejercicio son mis días favoritos, la verdad. Y además qué mejor que festejar con un programa tan bueno que tenemos hoy en Vivo Deporte, educativo, emocionante y divertido. Así es, pues nada, vamos a darle, ¿te parece? Venga Sol. Te interesa. Como lo comentamos al inicio del programa, les platicaremos del Maratón de Boston que se hace desde el año de 1897 y es el más antiguo de los maratones vigentes. Este lunes 15 de abril se corre la edición 128. Junto con Nueva York, Chicago, Berlín, Londres y Tokio, el Maratón de Boston forma parte de los seis World Marathon Majors, considerados los más importantes de todo el mundo. La idea de hacer el Maratón de Boston se dio unos meses después de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, que fue en 1896, donde se corrió el maratón y generó euforia por hacer esta distancia en todo el mundo. La primera edición del Maratón de Boston se hizo el tercer lunes de abril de 1897, que es conocido como el Patriots Day. Así se quedó la costumbre año con año. El Patriots Day es un día festivo en Massachusetts, Maine y Wisconsin que conmemora las batallas de Lexington y Concord, con las que inició la Guerra de Independencia de Estados Unidos el 19 de abril de 1775. En la primera edición del Maratón de Boston en 1897 solo participaron 15 corredores y el ganador fue John McDermott, con dos horas y 55 minutos en una distancia de 39.4 kilómetros. Hasta 1924 es que se ajustó a los reglamentarios 42.195 kilómetros. En 1967 el Maratón de Boston hizo historia, al ser la primera carrera de esta distancia en la que participó una mujer. Fue Katherine Switzer. Pueden recordar la famosa escena durante la carrera que varios jueces intentaron sacarla del recorrido, pues estaba prohibido que participaran mujeres. Otro evento que marcó el Maratón de Boston fue en 2013, cuando un atentado terrorista generó dos explosiones en Boylston Street. Los últimos 200 metros de la carrera causó conmoción y dejó una triste huella por las muertes y lesionados que hubo. Este 15 de abril es el tercer lunes del mes y será la fecha del Maratón. Tradicionalmente empieza en Hopkington, un pueblo cercano a Boston, y termina en Hereford Street, en la zona céntrica. En Boston participan generalmente 30 mil corredores y se calculan cerca de 500 mil espectadores en el trayecto. Así es, una locura. El récord del Maratón de Boston es el keniano Joffrey Muktai, con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 2 segundos que impuso en 2011. Y en la rama femenil lo tiene desde 2014 el etíope Uzunesh Deva, con 2 horas, 19 minutos y 59 segundos. Esta edición 2024 tiene como favoritas en la rama femenil a la keniana Helen Oviri. Es una auténtica crack que en 2023 ganó este Maratón y el de Nueva York, seguida por las etíopes Wurknech Deheba y Tadu Teshome. En la rama baroní los favoritos son los kenianos Evans Chebet, actual campeón de Boston, que ha ganado también Nueva York. Y el etíope Sisay Lema, quien impuso récord en el Maratón de Valencia hace unos meses y ganó Londres en 2021, será un auténtico agarrón. Podrán seguir el arranque de los corredores Elite y la transmisión del Maratón de Boston este lunes 15 de abril, a partir de las 7 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México, por televisión en ESPN3 o bajando la aplicación del evento y en el sitio BAA.org. Y si son maratonistas deben conocer el calzado Helm Nimbus 26 de ASICS, el más cómodo para correr largas distancias gracias a su tecnología de amortiguación. El Helm Nimbus 26 tiene la tecnología Hybrid ASICS Grip para una mejor tracción, suavidad y durabilidad. Viene con la malla más ajustada, cómoda y transpirable. El Helm Nimbus 26 mantiene el FF Blast Plus Eco que da energía de rebote en cada pisada y gracias al Pure Gel una mejor y más suave amortiguación. Conozcan, el Helm Nimbus 26 es el calzado más cómodo para corredores de larga distancia con pisada neutral o supinadora. Está en las tiendas ASICS Santa Fe, Manacar o Mundo E y en ASICS.com.mx. Y no me digas que son tus favoritos. Ay, sí son. Los amo. Ya lo sabíamos. Entrevista. Nos acompaña Julien Dionot, Country Manager de ASICS México, una de las marcas más importantes de productos deportivos y en especial de running en todo el mundo, de la que varios de sus modelos de calzado para correr se han convertido en auténticos íconos y leyendas. Julien nos va a platicar que es ASICS como marca de los tenis más importantes que han lanzado para corredores y en especial de los ASICS Trials. Un concepto de carreras padrísimo que tendrá su primer reto con Speed, una carrera en el autódromo hermanos Rodríguez de la Ciudad de México desafiando la velocidad de los corredores. ¿Cómo estás? Bienvenido a Vivo Deporte. Muchas gracias. Muy bien. Muy emocionado de poder platicar con ustedes, Rodrigo Sol, como siempre. Claro, además Julien habíamos tenido ya varias entrevistas, pero nunca había sido en cabina por temas de pandemia y demás. Pero bueno, bienvenido aquí a tu casa, Vivo Deporte de W Deportes. Así es, así es. Gracias a Dios, la pandemia ya está lejos detrás de nosotros y qué gusto poder verlos aquí en su casa. No, al contrario, Julien. Explícanos de dónde es la empresa ASICS cuando surge como marca deportiva. ASICS nace en 1949 inicialmente, ¿no? En Kobe, Japón, ¿no? Es algo que la gente no sabe. Muchas veces no, muchas veces, ¿no? Me ha tocado, ¿no? ¿De qué nacionalidad es ASICS, no? Entonces es japonés. La mencionas, de hecho, como en inglés, como ASICS. Exactamente. Pero realmente, y ahorita les voy a dar tal vez un dato, ¿no? Muchas veces, efectivamente, la gente dice ASICS, pero realmente es ASICS. ASICS, ¿por qué? Porque es un acrónimo de ánima sana, incorpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Entonces, por eso, siendo acrónimo, la forma correcta de decirlo es ASICS. Sí, ok. Y surge como una iniciativa de crear productos deportivos. Exactamente, ¿no? Realmente, en 1949, nuestro fundador, el señor Unitsuka, creó una marca que se llama Unitsuka en su principio, con la idea de traer el deporte a la juventud, ¿no? Después de la guerra, después de todo esto, él era un ex militar y, pues, piensa que el deporte es la solución, ¿no? El deporte es la salvación. Claro. El deporte es lo que te va a hacer crecer como persona, ¿no? Por eso, el nombre, una vez más, ánima sana, incorpore sano, ASICS, mente sana, cuerpo sano. Y realmente, este lema, ¿no? Es algo que nos rige en todo, ¿no? Como empleado, como creadores de producto y también, pues, es lo que queremos pasar a nuestros consumidores y a la gente que compra nuestra marca ASICS. Julián, rápidamente, dinos, ¿en qué categorías de producto participa ASICS? Somos especialista en correr, ¿no? Pero también participamos en otras categorías. Somos líderes en parte de tenis, en la parte de indoor, también toda la parte de moda. Pero el objetivo de hoy realmente es platicar de la categoría de correr, ¿no? Principalmente también atándolo al evento que vamos a tener el 21 de abril, el domingo, que se llama ASICS Teal Speed, como comentabas hoy. Correr, ¿qué hay? ¿Hay calzado? ¿Qué más hay? Manejamos calzado, textil, equipo en todas las categorías. Obviamente, dentro de los modelos que manejamos, tenemos modelos icónicos. Y creo que todo el mundo que sigue la marca debe de conocer nuestro Cayano, nuestro Nimbus. Pero también tenemos todo un grupo que llamamos Leyendas, ¿no? Donde también podríamos añadir en esto el Nusa, su modelo muy, muy colorido, su ligereza. Y también ha sido un modelo en México que ha sido muy exitoso. ¿Y para los triatletas? Es lo que te decía, se usa mucho en triatletas. Principalmente para eso, ¿no? Para el triatlón. Y por eso se desarrolla el modelo. Ok, entonces los legendarios son Cayano, Nimbus, que tienen mucha historia. ¿Cuántos años tienen esos modelos? Cayano es el Cayano 30. O sea, son 30 años. Son 30 años del modelo. El Nimbus es el Nimbus 26, que se acaba de lanzar el mes pasado. Y efectivamente son 26 años, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues un calzado con muchísima historia. Otros modelos dentro de la categoría de correr, también tenemos el Nova Blast, ¿no? El Nova Blast también ha sido un modelo que ha tenido muchísimo éxito últimamente. El Cumulus, Cumulus 26, y también pues toda la familia Metaspeed, ¿no? Toda la parte de más velocidad y que también, atándolo al evento que vamos a estar teniendo, es el modelo que vamos a estar promocionando con el Nimbus 26. Todos pueden funcionar para, pues desde 5K, 10K o hasta el maratón. El Cayano, por ejemplo, ¿cuál es la característica que hace? Realmente el Cayano es un modelo de estabilidad, ¿no? Entonces, con todo lo que caracteriza, ¿no? Para la gente que puede estar promocionando y pues realmente dar ese soporte con el poste que trae y que puede ayudar pues a la biomecánica y cuando está corriendo, ¿no? Corrigiendo esto. Nimbus es más para una pisada neutral, pero también, como dice Sol, no es su favorito. Entonces, creo que ella nos podría explicar más. Pero sí, de todas maneras, pues es para especialidad de modelo muy confortable, ¿no? Inclusive. Es comodísimo. Exactamente. El lema del modelo es el modelo más confortable. Más confortable para correr largas distancias, ¿no? Exactamente. Y el Nova Blast es más veloz. Sí, el Nova Blast es un calzado que da más respuesta, ¿no? Efectivamente es para más velocidad, pero también no tanto como el Speed, que algunos modelos de Speed inclusive tienen la parte de la placa de carbono, que también pues eso hace que son más para competencia y para distancias de velocidad. Sí, está buenísimo porque son modelos para diferentes distancias, para diferentes tipos de pisada. Y ustedes tienen pruebas de pisada en sus tiendas y demás que también ayudan mucho. Exactamente. Creo que eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Realmente ASICS es líder en la categoría de correr por su tecnología. También manejamos el gel, ¿no? Casi todos los modelos que acabamos de decir es gel Cayano, gel Nimbus, ¿no? Y eso ha sido algo que nos diferencia, ¿no? De nuestra competencia y nos hace mejor y nos reconocen, ¿no? Por todo el servicio que da al corredor. Una vez más, con la misma filosofía que como comentábamos, ¿no? Este mente sana en cuerpo sano y pues ahorita que entramos al ASICS Trials, ¿no? Que pueda explicar un poquito de qué se trata, pues van a ver que todo está atado. Pero sí, manejamos, somos multicategorías, la especialidad es correr, pero también pues manejamos modelos para tenis, modelos para indoor, modelos de moda. Y realmente pues tenemos un espectro muy amplio dentro de la gama de deportes. Yo siempre he dicho que ASICS lo que lo distingue es esa ingeniería japonesa que le da la fortaleza en producto. Sí, sí, totalmente, ¿no? Realmente la gente nos reconoce por nuestra tecnología, nos reconoce por el servicio que damos y muchas veces en mi posición, ¿no? Y en mi rol dentro de la compañía, muchas veces eso, ¿no? Dennos la oportunidad de probarnos, ¿no? Nueve veces de diez, para ahora decir diez de diez, cuando nos prueban, nos siguen usando, ¿no? Todos estos modelos legendarios como Gel Cayano, Gel Nimbus y otros que nos has mencionado se renuevan cada año, ¿qué modelos ya se lanzaron en lo que va de dos mil veinticuatro? En este veinti veinticuatro, en enero, lanzamos el Nova Blast 4, que fue la actualización, obviamente, del tres, ¿no? El anterior del año pasado. Este, también tuvimos en febrero el Nimbus veintiséis. En este mes de abril tendremos dos lanzamientos adicionales, que es el Cumulus veintiséis, y después el tan esperado Metaspeed París, ¿no? Ese se lanzará hasta el veinticinco de abril, ¿no? Entonces, realmente, como pueden ver, en esta primera mitad de año, muchos lanzamientos. Y, obviamente, también, pues, viniendo ya en el segundo semestre, tendremos otros lanzamientos y, pues, estén pendientes, ¿no? Como el nuevo Cayano, también. Oye, ¿y este Metaspeed que mencionaste es en el contexto de Juegos Olímpicos? Sí, justamente vamos a tener una colección dedicada a los Juegos Olímpicos, a mi país de origen, que es Francia. ¡Qué emoción! Este, entonces, sí, el Metaspeed París, y también en el evento, no quiero entrar mucho más en detalles, pero también habrá algunas sorpresas alusivas a París. ¡Ah, qué padre! Y la pregunta obligada, porque también hay muchísima gente que sigue a GELCAYANO, ¿cuándo llega a GELCAYANO 31? GELCAYANO 31. GELCAYANO va a llegar en el segundo semestre, este, les dejo exactamente ser pendientes de nuestras redes sociales y nuestro sitio de internet, pero sí, se va a lanzar el GELCAYANO 31 en la segunda parte del año. ¡Ay, qué emoción! Es el gran decano. Exactamente, como siempre tenemos dos fechas icónicas en el año, ¿no? El lanzamiento del Nimbus 26, que esa ya pasó, y ahorita, pues, el que viene con el GELCAYANO 30. Obviamente, también tenemos otras iniciativas, como Light Show, que se va a estar lanzando en mayo, y también en final de año próximo, pero realmente sí, los dos icónicos y los GELCAYANO, este, Nimbus 26 y GELCAYANO 30. Bueno, perfecto. 31, qué maravilla. Julien, desde 2017, conceptualizaron y lanzaron los ASICS Trials. Explícanos qué es y cuál es su objetivo. Es una cita, ¿no?, que tenemos con nuestros consumidores y nuestros corredores y los que siguen nuestra marca cada año. El 21 de abril, el domingo, es el de Speed, que está en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y la idea es proponer un reto, ¿no?, un reto a nuestros consumidores, a los que usan nuestro calzado. Y en ese caso, el ASICS Trials, del 21 de abril, es el de 10 kilómetros, donde el objetivo es vencer tu tiempo. Claro. Muchas veces las carreras es, no, pues quiero ser el más rápido, pero ahí es el más rápido contra mí mismo, ¿no? ¿Cuál es el mejor tiempo que yo quiero hacer? De acuerdo a mi nivel, mi capacidad. Y una vez más, atándolo a AnimaSana, a CorporeSano, ¿no? Realmente estar con una mente sana y poder tener la mejor carrera posible. Y tradicionalmente, los ASICS Trials de 2017 siempre han sido como conceptos muy diferentes, como mucha comunidad, como conceptos poco comunes, ¿no? Me acuerdo, desde las sedes hasta distancias muy diferentes. Así es, siempre ha sido el éxito, ¿no? Y yo creo que también siempre ha sido la idea que teníamos, ¿no? Hacer un evento íntimo, yo lo llamaría, ¿no? Efectivamente, este año esperamos 750 corredores. Y realmente, pues ya, el despide en el autódromo se ha democratizado, ¿no? Es cada año. Pero realmente, también es generalmente el que tiene el mejor ambiente, ¿no? Al final, este, organizamos un desayuno donde también podemos convivir. Yo siempre estoy ahí. También, pues, las comunidades se encuentran. Este, siempre hay sorpresas, este, foto oportunities, que realmente también todo eso hace el evento muy atractivo. ¿Cuántos Trials va a haber este año? Este año, dos, ¿no? Realmente, como el año pasado, incluso el año pasado nos fuimos hasta Monterrey, ¿no? Este, este año les dejo, este, el, el, el suspenso, ¿no? Estén pendientes de nuestras redes. Pero sí, la idea es también tener otro ASIC Trials en la segunda mitad del año. Este, más detalles por venir. Ya veremos de qué. Exactamente. Me acuerdo que hace un par de años, en dos mil veintidós, toda, hicimos uno, el, en Lightbent, que fue en el Lacusco. Exactamente. También tuvimos uno de noche, en el pasado. Exactamente. Como, como comentabas, ¿no? Existe desde dos mil diecisiete. Tuvimos un break, ¿no? En el veinte, como todos, por el tema de, eh, el COVID. Speed, pero sí, siempre intentamos proponer retos diferentes, este, ambientes diferentes, pero siempre con esta idea de mente sana, cuerpo sano, convivencia. Y realmente, pues, este, que tú lo disfrutes. Y una vez más, hablando de Speed, es haz tú mejor tiempo, ¿no? ¿Qué vas a estar haciendo tú? Son como eventos boutique. También que recuerdo mucho en los Dinamos, que eran siete kilómetros hacia arriba. Así es. Así era sobre calle, pero hacia arriba. Así es. Ese sí fue también, eh, muy, muy retador. Este, y efectivamente, ¿no? Como, como, como bien lo comentamos, ¿no? El concepto, y por eso el nombre, ¿no? Trials. Muchos dicen, ¿por qué ASIC Trials y no Trials? O, realmente es eso, es, es, es una prueba, ¿no? El trial, ¿no? Es que es realmente que sea una prueba hacia ti mismo, este, que tú también, este, vivas el evento de una forma diferente y que la propuesta sea diferente en todo. Desde la ruta, desde cómo te tratamos, desde el kit, ¿no? Entrando, este, en la parte de qué ofrecemos, este, y, 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 y que realmente la gente disfrute el momento y conviva y entienda realmente qué es ASIC. De hecho, justo estamos a una semana del reto Speed. Ya nos decías, es hacer tu mejor tiempo en 10K, en el autódromo. Pues también el autódromo creo que hace match totalmente con el evento, ¿no? ASIC Trials Speed, pues, qué mayor velocidad tiene que la Fórmula 1, ¿no? O sea, realmente, eh, por eso también la asociación que hemos hecho, eh, con, con el lugar y, y vamos repitiendo. Eh, ha sido un evento, como digo, muy exitoso. La gente que ya ha participado, este, la mayoría se quiere reinscribir y también, por supuesto, ¿no? Este, no duden en, en meterse en nuestras redes sociales. Está en asicstrails.com.mx el veintiuno de abril, el domingo. Eh, no les mentiría, al día de hoy, pues, ya tenemos muchos lugares ya vendidos, pero los que quieren participar están más que bienvenidos y de verdad lo van a disfrutar. ¿Y qué es lo que tiene el famosísimo kit? Porque ahí sí es muy famosísimo. Sí, exactamente. El kit creo que también es lo que nos ha caracterizado, ¿no? Este, eventos íntimos, este, atención hacia el, al corredor. Y la parte del kit, este año es la playera, una mochila y calcetas, ¿no? Ah, qué maravilla. Entonces, realmente, eh, creo que, eh, eh, es un kit también muy, muy atractivo y como le digo, más los, eh, foto oportunities, el desayuno, la convivencia, más todas las sorpresas que tendrán durante el evento, este, hacen que, eh, es un evento diferente y yo calificaría de único. Claro. Y comentabas que esperan setecientos cincuenta corredores. Exactamente. Es un espacio adecuado para. Por supuesto, digo, los que han participado. Está bien sobra. Exactamente. Podríamos tener un poquito más. Pero nosotros también, como decían, ¿no? La idea es hacer un, un, un evento íntimo, ¿no? Un evento donde podamos convivir y pueda, eh, la gente, eh, realmente ver, ¿no? Lo que es ASICS, que es una vez más, mente sana, cuerpo sano. Oye, ¿nos puedes repetir dónde conocer más de Speed, de los ASICS Trials? Para inscribirse es el ASICS Trials punto com punto MX, como suena, este, y obviamente nos puede seguir en todo, todo, perdón, nuestras redes sociales, estamos en Twitter, bueno, ahora X, este, Instagram, Facebook y en TikTok, ¿no? Entonces también pueden, este, ahí seguir el evento y seguir, pues, todas las convocatorias y inscribirse. Para este no hay como un tiempo para clasificar, para que te puedas inscribir, que tengas que demostrar que corres abajo de cuarenta o alguna cosa así. No. ¿Puede ir el que corre en una hora, el que corre en cuarenta, el que corre en una hora y diez? Exactamente. Como, como yo comentaba, ¿no? La idea es hacer tu mejor tiempo, ¿no? Es lo que comentaba, es que hacer el mejor tiempo en el diez K, pero contra ti mismo de una cierta forma, ¿no? Podrías pensar que solo van puros muy buenos. No, 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 pero bueno, si lo cores en cincuenta, pues intenta correrlo en cuarenta y ocho, ¿no? O bajar la hora o lo que realmente la competencia es más contra ti mismo, ¿no? Y yo creo que Rodrigo también ha participado muchas veces con nosotros, conoce, ¿no? Un poquito esos eventos y es esto, ¿no? Es una competencia, pues, contra ti mismo y también, pues, convivencia y, pues, poder vivir una vez más qué es ASICS y quiénes somos, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuál es el modelo de ASICS que presentan en Speed? En Speed este año vamos a ir con Nimbus veintiséis, que se acaba de lanzar, y también el Magic Speed 3. Realmente es un calzado de velocidad, como lo indica el nombre y también el evento, este, que tiene, este, una placa de carbono, ¿no? El nombre está muy bonito. Sí, la verdad está muy padre y una vez más también, pues, vamos a atarlo con la parte de los Juegos Olímpicos, este, con la parte de París, ¿no? Sí. Ay, qué padre. Oye, ¿y si queremos comprar? Ya vemos dónde nos podemos inscribir, las redes sociales, pero ¿y si queremos comprar? No, por supuesto, bienvenidos, ¿no? Están bienvenidos a nuestras tiendas, también en nuestro sitio, si quieren empezar con el sitio, es ASICS.com.mx. Ok. Nuestras tiendas, que son Manacar, Santa Fe y Mundo E, y también nuestros outlets, ¿no? Ahí, pues, bueno, tal vez no encontrarán, este, los últimos lanzamientos, pero sí definitivamente encontrarán la totalidad de nuestra línea, este, que está en Punta Norte, Puebla, Centro, Tlalpan, Lerma, y muy pronto en Plaza Central. Ah, qué maravilla. Oye, ¿y este año también se van a entregar los kits de Speed en las tiendas ASICS? Sí, se van a entregar en tiendas, también cuando se inscriban en el ASICS.com.mx, ahí viene toda la información, pero efectivamente en las tres tiendas Full Price, que son Manacar, Santa Fe y Mundo E. Y es muy emocionante también llegar a coger el kit en las tiendas, porque ya empiezas a respirar el mundo ASICS. Así es, y ahí los esperamos, ¿no? Una vez más, los que ya están inscritos, por supuesto, nos vemos el 21, los que todavía no sean inscritos, pues, vayan al sitio, inscríbanse, ahí nos veremos, ¿no? Ahí estaré también, con todo gusto para saludarles, y muchas gracias por la confianza en la marca, y también, pues, vivan la experiencia, van a ver, es un evento muy padre. Perfecto, buenísimo, y estar pendientes del segundo reto, que será en el segundo semestre, de los ASICS Trials, y también estaremos, mil gracias, Julian Dionot, Country Manager de ASICS México, y un amigo de Vivo Deporte desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Rodrigo Sol, siempre un placer estar con ustedes, y, pues, nos vemos el 21, muchas gracias a todos, y gracias a todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en Vivo Deporte, y estamos en la sección que desarrollamos con Sporting Club, donde les compartimos recomendaciones de entrenamiento y hábitos de salud. Estamos empezando época de calor, y vamos a platicar del riesgo de tomar demasiada agua al hacer ejercicio o entrenar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunos atletas colapsan en una competencia sin motivo aparente? Esto puede ser causado por hiponatremia. La hiponatremia sucede cuando la concentración de sodio en sangre cae a un nivel muy bajo, provocando una rápida inflamación del cerebro que puede resultar en desorientación, convulsiones, coma, y en casos graves hasta la muerte. La disminución de sodio por la hiponatremia puede darse por un excesivo consumo de agua que hace que el sodio se diluya en la sangre. Recordemos que el sodio ayuda a regular la cantidad de agua que hay dentro y alrededor de las células, y sin este control, el agua puede acumularse e inflamar órganos como el cerebro. Algunos síntomas de la hiponatremia pueden ser náusea, vómito, dolor de cabeza, desorientación, pérdida de energía, somnolencia y cansancio. También puede ser el tener un estado de agitación e irritabilidad, debilidad, espasmos o calambres musculares, convulsiones y en casos graves caer en coma. Un nivel normal de sodio en la sangre oscila entre 135 y 145 mil equivalentes por litro. La hiponatremia se produce cuando el sodio en el cuerpo se encuentra por debajo de 135 mil equivalentes por litro. El riesgo de hiponatremia puede reducirse siendo conscientes de que el agua que tomamos no exceda las pérdidas de ella por sudoración. Para muchos atletas evitar la deshidratación es el principal reto para un buen funcionamiento del cuerpo y de rendimiento, pero aquellos atletas que exageran y beben más líquido de lo que pierden por sudar, corren el riesgo de sufrir hiponatremia. Tengan como referencia que en una actividad como correr, nuestro cuerpo puede estar perdiendo con el sudor rangos aproximados de 900 mililitros a 1.5 litros de agua por hora, que sería la cantidad de líquido que debemos reponer. Cuando excedemos de manera importante este reabastecimiento de líquido, podemos llegar a sufrir hiponatremia. Por ejemplo, hay gente que llega a tomar 4 o 5 litros de agua al día por temor a deshidratarse con el ejercicio. Si llegamos a provocarnos una hiponatremia, es posible que solo tengamos que beber menos líquido para recuperarnos. En otros casos, puede que necesitemos soluciones electrolíticas, intravenosas y medicamentos. Tengan en mente, no exagerar en el consumo de agua, deben tomar cantidades que no excedan lo que pierden por sudor. Gracias Sportium Club por la información y los invitamos a que conozcan la oferta deportiva que tienen como uno de los mejores clubes familiares en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Son ya 10 sucursales y muy pronto se abrirá el nuevo club de Sportium en la Plaza Comercial de Cetram en Martín Carrera. Conozcan más y aprovechen la preventa de este nuevo club. Entren a sportium.com.mx Amigos, como recuerdan, hace unas semanas estuvimos en la presentación de los atletas olímpicos que integran al Team Toyota México, quienes son patrocinadores oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. El Team Toyota es un equipazo con atletas como la gimnasta Alexa Moreno, la arquera Alejandra Valencia, Donovan Carrillo en patinaje, el clavadista campeón del mundo Osmar Olvera y el nadador paralímpico Diego López, entre muchos otros. Justo pudimos platicar con Diego López, triple medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, quien nos cuenta de su trayectoria, sus logros y lo que espera en Tokio 2024. Vamos a escucharlo. Estamos con Diego López, un viejo amigo ya de Vivo Deporte. Tuvimos la oportunidad de platicar con él hace año y medio más o menos. Un nadador paralímpico muy destacado, aquí en la presentación de los atletas Toyota para París 2024. ¿Cómo estás Diego? Muy bien, muy bien, muy contento, un gusto de saludarte. Como bien tú lo mencionas, estamos aquí, ahora sí que en la presentación del nuevo Team Toyota que vamos a participar en París 2024. Y bueno, me siento muy contento, un año más con esta gran empresa. ¿En qué pruebas te has especializado en natación? Bueno, me especializo en el 50 libres, 50 torsos, 200 libres y 150 combinados. Ok. Recuerden, ¿cuáles han sido tus logros en Juegos Paralímpicos, Panamericanos? Soy triple medallista en Tokio 2020, gané oro, plata y bronce. ¿En qué pruebas? Gané bronce en 50 dorso, gané plata en 200 libres y gané oro en 100 libres. Ok. ¿Qué otros logros tienes? Bueno, soy ahorita en Santiago de Chile, en Juegos Panamericanos, que acaban de salir el año pasado. Triple medallista de oro y doble medallista de plata y bronce, en el campeonato mundial de Manchester, Inglaterra, el año pasado. Oye, ¿cuándo calificaste a los Juegos de París? Bueno, el año pasado ya por las diferencias que se ganaron, pues como tal, no es un pase asegurado, son pases para México. Ok. Y bueno, ahora solamente toca refletar en los selectivos esos pases para poder ya tener la certeza 100%. Tú dices los lugares para México y ahora hay que ganarlos entre los nadadores mexicanos. Exacto, exacto. En el mundial se consigue el pase. ¿Qué sueñas con París 2024? Bueno, sueño con volver a repetir esa gran lasaña que tuve en Tokio, que fue el oro, plata y la bronce. Mejorarlo o igualar el resultado ahora en París 2024 es el objetivo de este año y bueno, es por lo que vamos a trabajar esta temporada. Oye, ¿y cómo se viven los Juegos Paralímpicos? Bueno, increíble. Es una emoción increíble. Me había tocado Río de Janeiro, quedé quinto. Y pues ahora después de cinco años, casi seis, pues se pudo conseguir las preceas que se buscaron desde hace tiempo atrás. Y bueno, fue emocionante, ¿no? Tokio fue algo increíble. Y bueno, esperemos volver a repetir esa gran hazaña. Estamos trabajando arduamente ya para poder subirnos al podio ahora en París. Claro. ¿Cuántos años tienes, Diego? Tengo 29 años. Ya no estoy tan joven, no estoy tan viejito. Me considero de los más experimentados en mi equipo. Y pues bueno, me tiene muy contento poder seguir estando en el alto nivel. Claro. Oye, ¿y aspirarías a llegar a los Juegos de Los Ángeles en el 28? Claro, claro, claro. El objetivo es llegar no solo a París, sino aspirar hasta Los Ángeles. Para Los Ángeles voy a llegar con 33 años. Sí. Casi 34. Entonces es una buena hora también por darle oportunidad a la gente joven. Te vas a retirar muy contento con todo lo que has logrado. Claro, claro. Ahora sí que la satisfacción de poder ser medallista ya en Juegos Paralímpicos, nadie me la quita. Ser el primero de mi ciudad en conseguirlo. Una satisfacción muy grande, ¿no? He tenido buenas batallas, buenas victorias, buenas derrotas. Y eso me ha enseñado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Perfecto. ¿De qué ciudad eres? De Jalapa, Veracruz. Sí, lo que has logrado ya nadie te lo quita y lo que venga es extra. Claro que sí, claro que sí. Es algo que tengo muy en mente. Ahora sí que ya dejé mi huella con mi ciclamento. Y a romperse la cara por más medallas, ¿no? Claro que sí. Eso no quita el coraje. Eso no quita. Y el hambre de más triunfos. Exactamente. ¿Y dónde podemos seguirte, Diego? Me puedes seguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram como diegolopezdiazmx. Y en mi fanpage en Facebook como diegolopezdiaz. Perfecto. Estaremos muy pendientes y mucho éxito. Y gracias por este espacio nuevamente después de año y medio que platicamos contigo, Diego. Gracias a ti. Te agradezco mucho. Gracias. Ya escucharon a Diego López, una gran persona y un gran atleta con una visión muy clara de lo que quiere y de su amor por el deporte. Ni qué decir de sus impresionantes logros en natación con las tres medallas en Paralímpicos en Tokio, tres oros en Parapanamericanos y dos veces medallista en Campeonato del Mundo. Mucho éxito a Diego en los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024. Seguimos en Vivo Deporte. Tenemos en la línea a Nora Toledano, la más grande nadadora en aguas abiertas que ha dado México. Es miembro del Salón de la Fama de la Natación Internacional y nos va a platicar de esa hazaña nadar el Canal del Norte que va entre Irlanda y Escocia. ¿Cómo estás, Nora? ¿De qué parte del mundo nos saludas? Hola, Sol. Hola, Rodrigo. Pues, en Irlanda del Norte. Ok. Pues, súper contenta de ya haber concluido este reto que me tenía muy nerviosa. Ya sé, me imagino. Platícanos de este cruce a nado del Canal de Arnolte. ¿Dónde sales? ¿Dónde llega? ¿Qué distancia es? Cuéntanos un poco. Bueno, primero es un cruce que es parte del proyecto de los Siete Mares, que son siete cruces en cinco continentes. Ajá. Y, bueno, el cruce en el Canal del Norte va... se sale de Don Agadí, en Irlanda del Norte, hacia la costa de Escocia. Y, bueno, son treinta y cinco kilómetros en línea recta. Yo recorrí cuarenta y tres kilómetros en total. Ok. En diez horas con veintiséis minutos. Estuve nadando a unas temperaturas de entre trece y trece punto nueve grados centígrados. Tuve todas las condiciones, desde sol, nublado. Al principio tuve un mar en calma y poco a poco fue subiendo el viento, como lo habían pronosticado, y las últimas par de horas tuve que nadar en un mar, pues, algo picado. Claro. Pero, bueno, finalmente logré llegar, aterrizar a la costa de Escocia, muy cerca de un faro que está en el puerto de Patrick, en Escocia. De hecho, se ven los videos, cómo están las olas súper, pues sí, súper oleosas. ¿Había mucha corriente o por qué terminas nadando más distancia? Sí, por acá, por estas latitudes, hay mucha influencia de las mareas, y eso hace que se creen corrientes fuertes. Ajá. Y al principio mi recorrido iba bastante bien, porque salimos en el momento apropiado cuando es la marea alta, pero conforme vamos avanzando en el nado y van cambiando el horario, van cambiando la dirección de la corriente, y siempre hay pequeños desvíos, y pues bueno, yo nadé casi unos ocho kilómetros más de lo que es el recorrido total en línea recta. Oye, pero es un tiempazo, ¿no? Sí, estoy muy, muy feliz. La verdad, yo solamente me concentré en moverme rápido para no enfriarme, y al final pues logré un muy buen tiempo, 10 horas 26, es el séptimo mejor tiempo de la historia. Híjole. En los cruces del Canal del Norte, y es hasta ahorita el mejor tiempo de mexicanos. Este nado allá, muy al norte de Europa, ¿cuáles son las dificultades a las que te enfrentas? Muchos nadadores vemos este cruce como el monstruo de los cruces de los Siete Mares, y en general de las aguas abiertas, porque son muchos retos a vencer, sobre todo las temperaturas muy frías, entonces había que superar esa temperatura, 13 y 13.9 grados centígrados. Ok, ¿y los vientos también son un obstáculo? ¿Te frenan al nadar o qué genera un viento en contra? El viento lo que genera son olas. Básicamente el viento provoca que el mar esté en calma o que el mar esté picado, entonces cuando empezó a incrementarse el viento, pues también empiezan a incrementarse las olas, aparte del factor frío, ¿no? Es el que fría más sentir el viento, y ese era también parte del reto, el superar las olas y superar el frío, las aguas malas, las corrientes. A mí mi mayor miedo eran las aguas malas, porque de antemano sé que soy alérgica, o me provoca mucha reacción un contacto con las medusas, pero ahí previmos con mi médico que iba acompañándome, con el doctor Ursus González, me entré con una inyección de antihistamínicos, y cuando obtuve el primer contacto con agua mala, pues me tomé un par de abapenas para evitar una reacción alérgica. La verdad, pues fui muy concentrada en ir esquivando a las medusas que estaban en mi camino. Ok, sí, se alcanzan a ver. Sí, sí, las alcanzas a ver, el agua es muy transparente. Ok, ok, y además en ese recorrido, para que la gente ubique, tú vas acompañada de una lancho, un bote, ¿no?, que te va guiando un poco. Sí, llevamos una embarcación al lado, exacto, llevamos una embarcación al lado, donde viene un capitán que es experto y conoce la ruta, él le avisó a las autoridades marítimas de los dos lados, de las dos costas, también iba mi equipo de apoyo con Arlene González, que es González, y un observer o un juez de la asociación, es la Irish Long Beach Transuming Association, que son los que certifican los cruces, certifican que ya hemos cumplido todas las reglas establecidas. Así es, y algo importante es que no puedes ni tocar el bote, no te puedes subir a descansar, nada, es nada más de apoyo, pero son intocables uno del otro. Sí, así es, mientras estoy en el agua nadie me puede tocar, ni yo puedo sostenerme de nada que flote, no puedo tocar el barco, no puedo utilizar traje de neopreno, nadé con un traje de baño estándar, tela, una gorra y mis goggles. Eso sí, me puse, Arlene ayudó a cubrirme mi cuerpo con una grasa de lanolina para que resbalaran un poco las aguamalas y también para protecerme un poco del frío. Ok, ¿y hubo algún momento crítico que dijeras, hijo, que ya se complicó esto? Angustia no, pero sí la última parte se me hizo muy larga, se me hizo eterno el aterrizaje, la llegada a la costa de Escocia. Yo sabía que era así, ya había estado en dos cruces, en el cruce de Antonio Arguelles cuando logró su sistemares, y en el cruce de Mariel Jolie también coachándola. Entonces ya sabía de antemano que esa parte era difícil, entonces desde un principio la mente iba preparada para tener paciencia en esa última parte. Qué bárbara. Oye, ¿tienes más o menos idea cuántas calorías que más tenés en el cruce? Aproximadamente unas ocho mil calorías, calculo. Ocho mil calorías en diez horas. Por el agua fría y porque me estuve moviendo muy rápido. O sea, pues nadé aproximadamente, me mantuve en un ritmo de entre setenta y ocho, y ochenta abrazadas por minuto estuve todo el tiempo. Eso en velocidad, ¿cómo cuánto es? Mi reloj traía más o menos un promedio de un minuto veinticinco segundos por cada cien metros. ¡Guau! Eso ni en la alberca se logra tan fácil. Es como súper velocidad. Oye, ¿cuántos días a la semana entrenas? Bueno, entreno seis días y descanso uno. Y ya para el último mes para el entrenamiento muy específico para el Canal del Norte, estuve nadando prácticamente seis semanas en el mar. Estuve un mes en Dover, en Inglaterra, después vine a Irlanda del Norte. Y estuve dos semanas entrenando en Don Agadí, en el mar, a la temperatura y en las condiciones que iba a tener en el cruce. Nadé seis días por uno de descanso. Ok. ¿Tienes ideas de idea cuántas personas han hecho este cruce? Porque es dificilísimo, ¿no? Sí, sí, como les comentaba, es uno de los más difíciles, considerado como el más difícil. Y lo hemos logrado sesenta y un nadadores en el mundo. ¿Y mexicanos? Somos tres. Antonio Arguelles fue el primero, después lo cruzó a Mariel Holley y ahora yo fui la tercera mexicana. ¿Qué creen? Todos amigos de Vivo Deporte. Y todos pupilos de Nona Toledano, porque ya los entrena. Sí, ya los entrena. No, durísimo. Es un nado bastante duro dentro del proyecto de los Siete Mares. ¿Cuáles has hecho? Empecé con el Canal de la Mancha, en Inglaterra y Francia. Después el cruce del Canal de Catalina, en la costa de California, a la isla de Catalina. Ok. El estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos. El Canal de Molokai, en Hawái. El estrecho de Sugaru, en Japón. Este que es el cruce del Canal del Norte, que es entre Isla de Norte y Escocia. El estrecho de Cook, en Nueva Zelanda. Ajá. Ok. Y más o menos, ¿las distancias todos están en ese rango de 30 a 35 kilómetros? Sí, todos están en ese promedio. Canal de la Mancha son 34 kilómetros. En Gibraltar, nada de 20 kilómetros. En Molokai son 45 kilómetros. Sugaru, 30 kilómetros. Este son 35 kilómetros. El estrecho de Cook son 25 kilómetros. Wow. Sí, son complicados. Y estos siete mares, pues básicamente están uno en cada continente, ¿no? Prácticamente. Son prácticamente uno en cada continente. Como los siete cruces más reconocidos a nivel mundial. Eso. Muchísimas gracias, Norita. Vete a descansar, diviértete y festéjate que te mereces todo, Norita. Gracias. Solicito un beso para los dos. ¿Sabías qué? En México, casi 35% de los jóvenes entre 16 y 19 años, es decir, uno de cada tres, tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Por lo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cataloga a nuestro país como el de mayor obesidad del mundo. Tristemente, se calcula que el 80% de los niños con sobrepeso permanecerán así el resto de su vida, lo que puede llevarlos a enfermedades graves como diabetes o algunos tipos de cáncer, por mencionar algunos. Sí, es muy preocupante. Y fíjense que los niños están ganando peso por malos hábitos alimenticios, sedentarismo y un mundo de entretenimiento digital donde pasan más tiempo frente a una pantalla que haciendo alguna actividad física o jugando. De manera natural, a la mayoría de los niños les gusta correr, saltar, escalar y en general jugar. Por esto debemos promover en ellos actividades al aire libre para que gasten energía, mantengan un peso saludable, desarrollen coordinación, vayan ganando fuerza y se alejen por favor de la vida sedentaria. Consideren que la actividad física ayuda a la autoestima de los niños y a desarrollar habilidades propias del deporte como trabajo en equipo, la disciplina y logro de metas. Los niños deben hacer 60 minutos de ejercicio como mínimo todos los días. Es importante que los niños hagan tres tipos de actividad física. El primero es ejercicio aeróbico como caminar, correr, nadar, etc. que son ejercicios que fortalecen el corazón y desarrollan los músculos y mantienen un peso saludable. También los ejercicios de fortalecimiento como por ejemplo gimnasia o escalar les van a ayudar a tonificar y fortalecer músculos. Y finalmente ejercicios de elasticidad que permiten mejorar la flexibilidad. Para esto pueden hacer yoga infantil, artes marciales y muchos otros juegos. Ya vieron, es muy importante cuidar la alimentación y promover el ejercicio para un buen estado de salud y físico de los niños, pues es fundamental en su etapa de crecimiento. Competencias y eventos Atención corredores, arranca el serial de carrera Circuito de las Estaciones 2024 en la Ciudad de México. El domingo 12 de mayo se corre la carrera de las estaciones en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. La salida y meta están en la calle Compositores a un costado de la Fuente Xochipilli. Como todas las carreras del Circuito de las Estaciones podrán elegir 5 o 10 kilómetros. Los arranques están programados a partir de las 7 de la mañana, siguiendo una buena ruta con algo de desnivel a través de la segunda sección del Bosque de Chapultepec y calles aledañas. Como es costumbre en el circuito de las estaciones, el kit de corredor está muy padre, con la playera de muy buena calidad, bolsa especial y una botella para líquidos conmemorativa del circuito. El kit se recoge el viernes 10 y sábado 11 de mayo en la tienda Innova Sport Manacar. Ya saben que podrán participar en categorías por edad a partir de los 15 años en rama varonil y femenil. La premiación será solo a los tres primeros lugares de las categorías. No se pierdan la carrera primavera y podrán completar el Circuito de las Estaciones, formando el mandala de este 2024 con las cuatro medallas. Para más información e inscripciones a la carrera primavera del Circuito de las Estaciones, entren a deporte.com Muchas gracias a quienes nos han escrito por redes sociales. En la semana están escuchando el programa. Saludos a Sandra Valdivia, Napoleón Valenciano, Aline Flores, Adrián Galindo, Rodi 78, Cris Morales y muchas personas más que nos escuchan siempre. Sí, muchísimas gracias. Pues nada, se acaba el programa. Visítenos en vivodeporte.com.mx y en redes sociales como arrobavivodeportes730. Escuchen todos los programas en nuestro canal de Spotify. Búsquenlo como Vivo Deporte. Y recuerden activar la campanita para que reciban las notificaciones de Spotify cada vez que publiquemos un nuevo contenido. ¿Y a ti dónde te podemos seguir, Sol? A mí en Instagram estoy como arrobasolecitoswin y en Facebook como Nutrición Deporte Sol Sigal. Mil gracias, Solecito. Mil gracias a ti, Rodrigo. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en... Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas. Y vives con intensidad.